Presenté mi declaración de impuestos y no me llega el reembolso. Amigas, amigos, buenas tardes. Bienvenidas a este un video más. Aquí vamos a analizar el por qué usted y cuáles son los argumentos de que el IRS puede argumentar y cuáles son los puntos de que usted no ha recibido a estas alturas su declaración de impuestos. Dele un me gusta a este video. Muchas gracias por suscribirse. No olvide de participar suscribiéndose para que pueda recibir todos los días un libro. Vamos a sortear diariamente entre las personas que se suscriben a este canal únicamente. Aquí comenzamos con el análisis. ¿Por qué usted no ha recibido su declaración de impuestos? ¿Por qué usted no ha recibido su reembolso? Ya presentó hace más de dos semanas. Sabemos que el plazo del IRS para que usted reciba su declaración de impuestos después de presentarla es dos semanas. ¿Cuáles son los puntos de que esta declaración ya fue aceptada con el IRS según su preparador de impuestos, pero dice que está en revisión? Número uno, le informamos por qué. Si usted dijo que no ha recibido el primer estímulo y el segundo estímulo, esto primero va a un proceso de revisión. Lo están revisando para cerciorarse de que así ha sido. Mucha gente no se ha dado cuenta que ha recibido el estímulo porque tienen transacciones bancarias, utilizan las tarjetas de ATM, la tarjeta del banco, muchas ocasiones y esto puede confundir. Y usted puede haber pensado de que no recibió el estímulo, pero que el IRS sí entregó o envió su cheque. Esto es el principal punto de que ahora los reembolsos se están atrasando. Número dos, si usted durante el año solicitó el seguro de salud. ¿Usted solicita el seguro de salud? ¿Obama qué? Y en ocasiones hay confusión porque puede usted haber tenido hasta un día y luego haber dicho no lo quiero. Primero, si ellos emitieron la póliza que se entrega en la forma 1095A, esta tiene que tener usted. Si usted sabe, está completamente segura o seguro de que no tuvo seguro de salud, entonces estamos bien. Pero si usted tiene alguna duda, usted tiene que llamar al teléfono del Marketplace para que le den la forma 1095A o que le corroboren de que no ha tenido ningún momento en el año lo que es, estoy buscando el número de teléfono del Marketplace. Entonces, aquí le vamos a indicar el teléfono del Marketplace, donde usted solicitó el seguro de salud y no ha llegado a la forma 1095 y usted le manifestó a su preparador que no tuvo seguro de salud. El número es el 1-800-318-2596. Usted debe llamar antes de hacer la declaración de impuestos. Si usted se confundió y dijo que no tenía o el preparador de impuestos no ingresó la forma, esto hará que se demore su reembolso. Inclusive, que el IRS acepte su declaración de impuestos, pero que no la procese, porque el proceso demora, porque usted no tiene la forma 1095 dentro de su declaración de impuestos. El tercer punto de lo que se demora el reembolso es que uno de los integrantes de su familia, generalmente los hijos, estén siendo reclamados en otra declaración de impuestos. Le voy a explicar. Usted es una señora que reclama a su hijo. Entonces, usted reclama con el Estado Civil de Cabeza de Familia, ¿no es cierto? Reclama a su hijo que vive con usted. Ahora bien, en el pasado usted estuvo casada, se divorció y en un año su exesposo declaró a su hijo. Esta persona puede hacerlo simplemente por fastidiarla y declararle a su hijo en la otra declaración de impuestos. Y si esta persona hizo antes que usted la declaración de impuestos, entonces su declaración ha sido rechazada. El preparador de impuestos se va a dar cuenta y le preguntará y le manifestará a usted que alguien ha incluido a su hijo en la declaración de impuestos. Y usted llama a su exesposo, a su exesposa y pregunta y estos le dicen que no. ¿Cómo puede darse el error o la fuga de información? Recuerde que tenemos que mantener nuestro número de seguro social, el número de seguro social de nuestros hijos bajo llave en una caja que nadie pueda mirar siquiera. Esta información es privada. Usted no puede decir por teléfono, oiga, mi seguro social es 333-33333 porque la gente escucha y hay mucha gente que anda con cámaras de fotos, tomando fotos. Mire dónde va a ser la declaración de impuestos. Busque, en el video anterior manifestamos si usted puede encontrar un preparador profesional. Busque los reviews de los preparadores. No se vaya a meter donde le ofrecen demasiado dinero por su reembolso. Esto puede ser engaño. Le pueden cobrar demasiado dinero y le pueden hacer fraude. Así que usted, este es el tercer punto, cerciorarse de que nadie más pueda poner a sus dependientes en otra declaración de impuestos. Usted, en el punto número cuatro de la demora, es que las declaraciones de impuestos estén mal realizadas, mal presentadas. Que estos se den errores. Entonces, la declaración de impuestos puede ser rechazada. El quinto punto es que usted le deba al IRS. ¿Qué pasa? Yo le debo dinero al tío Sam. Y no solo es de impuestos, no solo es de taxes. También viene aquí el Child Support. Recuerde que si usted se casó con alguien en el año pasado, ahora usted está haciendo una declaración de impuestos en conjunto. Y usted no averiguó si es que con el señor que usted contrajo matrimonio, tiene Child Support. Y resulta que sí tenía Child Support. Entonces, ahora, el reembolso que le iban a dar a ustedes por los hijos, se va a pagar el Child Support que el señor tiene en mora. Otra es, es deuda de préstamos estudiantiles, deudas de impuestos a los estados. Estas son las opciones de que no le van a devolver a usted los impuestos. Pero, para todo hay solución en la vida. Aquí se puede presentar lo que se llama esposa afectada, injury spouse, esposa inocente, innocent spouse. Por eso, es importante que usted visite a un preparador profesional. Y no haga su declaración de impuestos con aquellas personas que le entregan una copia de sus taxes y que al final dice, self-prepare. Tenga cuidado, porque un preparador profesional no está escondiendo su nombre, no está escondiendo su dirección y tiene una oficina en la que le puede atender a usted los 365 días del año. Así es que, usted debe concentrarse en que la preparación de impuestos que se hace cada año es muy importante. Organice sus archivos. No olvide, suscríbase al canal. Aquí le vamos a regalar un libro de cómo aprender a preparar impuestos para que usted, si quiere poner un negocio, lo vea. Y si quiere saber más acerca de la preparación de impuestos, también esté al día con esta información detallada. Estamos reglando este libro todos los días durante el mes de marzo. Pensamos regalar varios de estos. Suscríbase al canal, háganos un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Que tenga un excelente fin de semana.